Hoy, quiero decirte, si aceptas casarte, seré tu amigo, tu amante, tu fiel servidor Hoy, quiero darte las gracias por todo el tiempo, quiero explicarte, mi amor, todo lo que siento Quiero que entiendas que cuando llegaste, cambiaste mi vida y que tú lo que soy Que tú solo encontraste la llave de mi corazón Quiero que sepas que no hay nadie en este mundo Que me vuelva tan feliz cuando estamos juntos Pido comprendas que en mi mente estás todo el tiempo y que no puedo vivir sin ti Ya no quiero estas vidas absurdas si no estás aquí Y si me das un segundo, mi mundo, mi vida entera te la doy Y si me dieras un beso, me muero, por eso te doy lo que soy Si tú aceptaras mi vida, vivir para siempre conmigo tu amor Te juro que yo sería tu amigo, tu amante, tu fiel servidor Y si tú quieres amarme, yo voy a tocarte pero el corazón Quisiera vivir contigo, si tú estás conmigo, yo pido el dolor Si tú aceptaras casarte conmigo y por siempre darme tu amor Siempre, siempre voy a amarte Y aunque a veces estoy lejos, ya sé que te sientes lo mismo que yo No puedo vivir sin verte, no duermo, no existo lejos de tu amor Quiero que aceptes casarte conmigo, mi vida, con esta canción Quiero que estés para siempre conmigo y amarnos por siempre, mi amor Y si me das un segundo, mi mundo, mi vida entera te la doy Y si me dieras un beso, me muero, por eso te doy lo que soy Y si tú aceptas mi vida, vivir para siempre conmigo mi amor Te juro que yo sería tu amigo, tu amante, tu fiel servidor Y aunque a veces estoy lejos, ya sé que te sientes lo mismo que yo No puedo vivir sin verte, no duermo, no existo lejos de tu amor Quiero que aceptes casarte conmigo, mi vida, con esta canción Quiero que estés para siempre conmigo y amarnos por siempre, mi amor Quiero que aceptas situar algo��ами, mi vida, con este amor brandoncato de mi amor Quiero que dese boil Quiero que respええ Quiero que no me gustan Quiero que pieres Quiero que quedes